Sí, lamentablemente ya llevamos casi dos años quienes estamos en esta gestión y que venía de la gestión anterior ya, acostumbrándonos a endeudar la provincia para seguir pagando sueldo, que obviamente es la prioridad. Se han hecho unas cuantas excepciones, se ha autorizado la renegociación de la deuda, se han autorizado tres fidelcomisos y lamentablemente nunca alcanzamos a que el Estado se pueda poner al día con sus trabajadores, con sus jubilados, y vivimos una situación realmente lamentable. Hoy ha habido un nuevo endeudamiento por 5.000 millones, realmente la información que nos ha acercado al Ministerio de Economía es poco clara y no sabemos a ciencia cierta a ver quiénes son los que van a cobrar con esos 5.000 millones, pero bueno, ojalá en el transcurso del tiempo esto se pueda normalizar. ¿De qué manera se normaliza? ¿Vilumbran ustedes que hay alguna política del Poder Ejecutivo que va a normalizar un poco esta situación? No, lamentablemente nosotros no somos optimistas en cuanto a la normalización y ya vemos también la solicitud de los distintos gremios de una actualización salarial. Hace dos años que no perciben ningún tipo de aumento, de hecho no perciben el sueldo en tiempo y forma como corresponde, no alcanza con pagar un aguinaldo como se pagó hoy cuando se debe en tres meses en algunos casos, entonces es muy difícil creer porque ya ha habido muchos anuncios, ha habido muchas medidas, como te decía anteriormente, y lamentablemente la situación sigue igual y la perspectiva realmente es poco clara en cuanto al futuro. ¿La situación sigue igual por qué? ¿Por inacción de este gobierno, por incapacidad de poder salir de esta situación? ¿O no? Como se hablaba hoy el diputado Páez, la deuda ha sido muy grande que ha heredado este gobierno. A ver, es la deuda de ellos mismos, yo lo escuchaba hoy al diputado, pero no nos olvidemos que desde el 2015 a la fecha es el mismo partido político que gobierna, el que pidió los 650 millones de dólares, son ellos mismos los que generaron la deuda y la terminaron de rematar, diríamos, cuando para ganar la elección del año 2019, a principio de ese año dieron acuerdos salariales que realmente todos sabíamos que no los iban a poder cumplir y bueno, hoy estamos sufriendo esas consecuencias, son ellos los que armaron la fiesta y son ellos los que la tienen que arreglar también, ellos tienen que encontrar las soluciones. Proponen distintas alternativas, pero no las vemos bajo ningún punto de vista. ¡Gracias!